Listo, venga, 5, 4, 3, el iniciado Noé López Ramírez, director de seguridad pública y tránsito municipal, licenciado, podría comentarnos usted acerca sobre la relación donde dos policías municipales están relacionados con el homicidio del señor Gonzalo Romero González? Sí, no, comentarte que el día de ayer recibimos información de la Procuraduría General del Estado, donde nos solicitaban la colaboración para localizar a dos elementos de la corporación, mismos que fueron en su momento entregadas la información y localizados por la policía ministerial, y bueno, ya después nos informaron que estaban ahí involucrados en una situación de un homicidio, y bueno, pues ya ahorita ya se tienen información, pues que estos elementos estuvieron ahí, una participación en ese tipo de homicidio, no tengo los datos precisos, puesto que es una investigación que tiene la Procuraduría, lo que hemos hecho nosotros es colaborar y facilitar la información para que fueran localizadas a esas personas. El día de ayer, el día de ayer uno de ellos estaba en servicio, y el otro elemento ya había salido de su servicio, estaba en su domicilio, y bueno, fueron ellos localizados por la policía ministerial, y bueno, fueron presentados por ellos mismos ante la gente del Ministerio de Público. ¿Tienen los nombres, licenciado? Sí, 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 sí tenemos los nombres, es Héctor Río, Alfonso Río Solar, y el otro nombre no lo tengo aquí a la mano, este, es un oficial Quiñones, que bueno, fueron las dos personas que se presentaron ante el Ministerio Público. ¿Se hablaba de alguna mujer también, licenciado? Bueno, en su momento estuvo también, llamaron también a un elemento de los femeninos nosotros también, pero básicamente para corroborar una información, porque ella es pareja de uno de los presentes que están ahí implicados en el tema este del asesino.